Oh, oh, oh Que es tu hermana que no puedo sentir Que eres de a mí y todo lo cambió Y ahora, sé lo que es amar Que es Dios así, a tu lado de tu lado Tu mirada, mi estrella es el arco Eres para mí Oh, oh, oh Tu me mandas a mi vida en tu corazón Si estén las noches para hacerte Si te expiras hoy, eres mi espiración Porque el destino ha vuelto a suerte Felicidad llevo junto a ti Y mi corazón es pura emoción La luz que me va puede iluminar El camino de la luz que empezamos a mirar Son tus ojos la luz del cielo Solo para mí Oh, oh, oh Tu me mandas a mi vida en tu corazón Si estén las noches para hacerte Si te expiras hoy, eres mi espiración Porque el destino ha vuelto a suerte Tu me mandas a mi vida en tu corazón Si estén las noches para hacerte Si te expiras hoy, eres mi espiración Si te expiras hoy, eres mi espiración Y el destino ha vuelto a suerte Te vindas Teİos Te 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 ¡Gracias!